toda la calle adyacente ha sido ocupada la parte de la verma ha sido ocupada con los entonces por dónde van a tener el espacio para ellos transitar y desde el paradero irse de repente hasta la clínica por ejemplo ustedes pueden ver ahí la altura que están colocados estas minivans estas combis llegando ya prácticamente están invadidas hasta la pista no hay margen para poder caminar esto lo que indiscutiblemente pues en esa razón vienen haciendo pues presente su malestar continúa el malestar por parte de los transeúndes que acuden a realizarse sus controles médicos a diario y se ven expuestos al peligro debido a que minivans y combis de la ruta chocopa peiján y cartabio ocupan toda la vía quitando los espacios para transitar bueno eso de poner esto me imagino es para que no se cuaren los carros pero sin embargo hay una contradicción porque si vemos al frente todas las carros están ocupando la verma y cuando cuando vemos pacientes que nos vamos a la clínica a transitar en ruedas hay que ocupar la pista total y eso está mal ya la sociedad debe pensar en algo ya diferente y podemos determinar a todos estos señores porque es eso se ve en fuego con el tránsito no se coloca unos sitios para impedir el pase en este caso el parqueo de los traigas se tiene que hacer algo por el tema de la de todas las unidades que están ahí de los colectivos y minivans claro porque es el parejo ahora ahora yo lo veo y yo no veo que con los traigas se cuadran acá hasta donde están los hitos los traigas se cuadran allá más atrás y como les digo que hay que cuál es la diferencia además esto no impide que los carros chicos sigan ocupando la verma igualito en todos los casos lo mismo viene a ser entonces el pedido de repente colocar un terminal terrestre eso eso está ya entrar todas las ciudades tienen terminal terrestre ya toda es porque el pueblo va creciendo y sobre todo no hay un impedimiento a la gente a la gente que está acá hay un hospital y hay clínica la gente no tiene ver más ahora no puede ir bien al rincón porque no tienen buenas veredas por eso que usan las partes más planas porque hay gente que son descapacitados no pueden gente que no puede caminar alzar bien las piernas igual y por eso que usan la parte de arriba de la verma que más plana en nosotros lo que pedimos señor como éste somos puesto pacientes esto vulnerables y salimos con la diálisis mareados todos necesitamos de que nos dejen el espacio para caminar porque los carros los talleres todo pone sus motos sus carros hasta la pista que tenemos que entrar a la pista a caminar nosotros para poder pasar porque incluso incluso lo acabo de decir a la policía ahorita que la policía está ahí están los carros un poco pegados la funeraria hasta lava carro afuera lava los carros pasamos por el agua en peligro que nos resbalamos porque el agua está ahí tenemos que pasar por ahí y la nadie dice nada acá varias veces he reclamado yo con la funeraria se ponen a la orilla de la pista que no podemos caminar nosotros y todavía lavando carros no puede ser aunque sea un lavadero que se vaya nosotros somos pacientes que salimos con mareos y tenemos que caminar así hasta la entrafeza exigen a la autoridad el ordenamiento vehicular sabiendo de que estos unidades de minivan combis que están ahí colocados para dar servicio de transporte público invaden toda la pista para poder todo lo invaden todo y uno les digo varias veces me quejado con la policía incluso aquí a la vuelta nomás de la esquina hay un carro que para bien pegado y que no puede tenemos que entrar a la pista caminar aparte que saca sus perros y lo dejan ahí es familia venezolana y no se le podemos decir nada porque se ponen malcriados pero nosotros salimos mal también le he dicho a la policía ya nada no nada igualito todos los días es una situación lamentable que definitivamente tratar de surfear todos los días para caminar por la parte de la berma o la o la calle o la sí más que nada tenemos que entrar a la pista esperar carros que los vemos que pasan para entrar a pasar porque los carros están ahí en toda la pista exigiría usted a la autoridad por los saquen de la de la pista que nos dejen por lo menos caminar la hora que nosotros pasamos pues si nosotros estamos mal en ese aspecto por lo que somos así pacientes delicados pues si no no tuviéramos que estar molestando a nadie no por eso le pido joven por favor que alguna cosita puedan hacer ustedes por otro lado el jefe de la división de transportes y tránsito jorge castro aclaró que este panorama del parqueo es provisional y afirmó que dentro de unas semanas o diez días habilitarán la cochera municipal como un terminal terrestre y así descongestionar la panamericana norte y el transporte público en el distrito hecho cope acá lo siguiente en una entrevista de lo que me hicieron y he dicho bien claro que aquí chocope tenemos paraderos provisionales no no tenemos terminal por el momento no ahora los señores que están acá que se están colocando acá son de los comités de paixán otros que van a cope entonces qué pasa ahorita prácticamente está saturado ya la congestión de los vehículos los que van a pagar por ejemplo acá hay unos dos vehículos tres que están a la espera van saliendo de su turno y de paixán por ejemplo y van yendo porque si se ponen allá en el paradero que le corresponde ya no ya no alcanza ya no ya no cabe a no genera un desorden la gente se impacienta los pacientes vulnerables hacen llegar su malestar a los turistas en la imagen que se claro mire amigo pero tiene toda la razón pero le voy a dar un alcance nuestro señor alcalde ya dispuesto que dentro de muy pocos días vamos a habilitar acá nuestra cochera interna y vamos a la parte de los carros que están en excedencia van a pasar para adentro ya van a pasar para adentro nosotros vamos a implementar acá en nuestro garaje municipal que se va a ir hasta el fondo vamos a hacer unos paraderos provisionales pero en la interior mente entonces vamos a descongestionar un poco los vehículos eso es una realidad en una semana o diez días por lo menos se va a hacer no porque nosotros somos un equipo acá trabajamos con la policía nacional con serenazgo y somos un equipo que trabaja en coordinación para el bienestar de la población amigo periodista así es así se va a liberar y por lo pronto ya hemos iniciado acá los hitos para evitar que los trailers de carga se estacionen y ahí vamos a empezar con los vehículos menores lo vamos a hacer una señalización y con la señalización de ahí vamos a ordenarlo ya no porque cuando pintemos amarillo el amarillo significa que no se debe estacionar que no debe ser paradero entonces lo vamos a reubicar en el lugar que le corresponde así va a ser amigo periodista acciones respecto a algunos que de repente son renuentes y para que en cualquier lado el amigo periodista nosotros vamos a notificar a las empresas porque las empresas tienen sus conductores que le hacen quedar mal un ejemplo de ellos como siempre reitero por ejemplo haremos específicamente chocope casarán y viceversa los señores tienen su paradero en la mala costumbre de venir a hacer paradero acá en el hospital la cual está prohibido y no se debe permitir entonces los señores si ya no entienden esta semana también va a venir la policía de tránsito y lamentablemente tendrá que sancionar pero no porque no queda que no entienden pero están notificados están advertidos por escrito verbalmente pero sin embargo no entienden cuando la policía venga tomará las acciones correspondientes no entienden pero no no entienden pero no